La familia de las empresas Telemicro, Telemicro, Digital 15, Suplidora, Distribuidora Gómez Díaz, todas esas estaciones que ustedes ven ahí, muchísimas gracias por compartir con nosotros durante todo este tiempo, buenas noches y que Dios los bendiga. Dime la voz, te estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no, yo nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por un amor, no, me duele el corazón, me duele por su adiós, me duele el corazón, me duele por su adiós. Telemicro, gracias por la invitación. No hay nico.